Curiosidades y más presenta Así de enamorada tienen a Lucerito Mijares Los Capetillo Se ha comentado que entre Lucerito Mijares y Lalo Capetillo existe una atracción por lo cual muchos de los fans de Los Herederos se han ilusionado de que ellos en realidad tengan un noviazgo fuera de pantalla Hasta han especulado que su boda sería igual a la de sus famosos padres, ya que tanto Lucero con Mijares y Vivi Gaitán con Eduardo Capetillo televisaron sus bodas Ahora en un video que circula en las redes sociales vemos a Lucerito Mijares comentar Yo digo que si playera a los dos Ante ello el esposo de Vivi Gaitán se sonrió algo apenado ante las palabras de Lucerito Mijares Todo quedó grabado durante el programa de Juego de Voces cuando las capitanas de ambos equipos decidieron enviar a Lucerito por parte de Los Herederos y a Eduardo Capetillo de Los Consagrados para competir en la categoría de Consello Propio, en donde ambos cantantes interpretaron el tema Secreto de Amor Como resultado, el público eligió que la mejor interpretación había sido la de la hija de Mijares por lo cual al saber el resultado, el ex Timbiriche decidió darle un abrazo a la mujer que le quitó el triunfo Sin embargo, la conductora notó que la hija de Mijares estaba algo nerviosa Debido a esto, Angélica Vale se acercó a Lucerito y la cuestionó si es que le gustaba cómo huele Eduardo Capetillo Esto puso muy nerviosa a la joven y no pudo decir mucho, pero aseguró que el esposo de Vivi Gaitán huele delicioso No, 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 bueno, wow, o sea, wow, dijo Lucerito Mijares Ante la respuesta de la joven, su gran amigo Eduardo Capetillo Jr. la regañó, comentándole Por Dios, Lucerito Ante ello, la hija de Mijares no tuvo más remedio que ofrecer una disculpa a todos los que la estaban viendo Perdón, disculpen, dijo la actriz ¿Y tú crees que más adelante tengan un noviazgo? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla, hasta el siguiente video